Los titulares en San Antonio ya está todo listo y dispuesto para recibir el año 2016 con un espectáculo pirotécnico de primer nivel que además sumará un show de luces, colores y sonidos. El municipio de la ciudad Puerto dio a conocer las medidas que se implementarán para la jornada del 31 de diciembre y así recibir el nuevo año sin contratiempos. En conferencia de prensa realizada en el Salón de la Alcaldía y con la presencia del encargado de Protección Civil Manuel Valdés, el ingeniero en tránsito del municipio Daniel Bravo, Rafael Chacón, funcionario municipal que estará en el lugar de lanzamiento de los fuegos artificiales, Danilo Vidal en representación de la empresa portuaria San Antonio, el director de la Secretaría de Planificación Cristiano Valle y el alcalde Malvera Castro, se dio a conocer las medidas implementadas para este jueves 31 de diciembre, momentos en los cuales los habitantes de San Antonio acudirán a presenciar los fuegos de artificio que son disparados desde el recinto portuario. Hemos detectado que en el sector de San Antonio hay lugares donde se están expendiendo estos fuegos artificiales, ya se les ha comunicado al departamento de inspección para que concurra y fiscalice, más que nada ha llamado a pasarlo bien, a cuidar de su familia en los lugares, en los puntos de encuentro, cuidar a los menores, que no se pierdan. La bienvenida del año 2016, donde EPSA nuevamente está presente en la empresa portuaria San Antonio y lo más importante, poniendo a disposición de la ciudad el Paseo Bellamar, que es uno de los puntos principales donde se puede disfrutar de este espectáculo. Se informó además que mientras tanto en el Paseo Bellamar y en el Talud 21 de Mayo, la espera será amenizada por dos orquestas de música tropical para deleite de los presentes, quienes además se podrán congregar con seguridad y tranquilidad, ya que la respectiva coordinación con carabineros que resguardará el orden y la seguridad de las poblaciones está en plena ejecución. Se han coordinado debidamente con carabineros, con bomberos y con otras entidades de protección civil destinadas justamente a lograr que los sectores poblacionales no queden desguarnecidos o desvalidos, y provoquen la presencia de gente indeseable y que cometa hechos delictuales. Así que desde esa perspectiva, el llamado a disfrutar con tranquilidad, con responsabilidad, pero también, ¿no es cierto?, tomando las providencias del caso desde el punto de vista de la autoprotección. El corte de tránsito en Calles Barros Luco está programada para las 22 horas, el cual se hará efectivo a la altura del supermercado Totus, de manera de conseguir el desplazamiento seguro de todos aquellos que concurrirán hasta el Paseo Bellamar. El carabinero estará a cargo de la seguridad de los desvíos de tránsito y será quien se sacrificará por todos nosotros para que la comunidad tenga y reciba el año como corresponde, ellos trabajando y los demás celebrando. Ya está todo coordinado y esperamos que sea un buen comienzo de año para todos. También se realizó una recomendación por parte de la autoridad para aquellas personas que se instalarán en la costanera hasta el sector de la ex pesquera Camanchaca, en el sentido que para este jueves se anuncian marejadas provenientes del sector norte, para lo cual las personas no deben asumir actitudes que supongan riesgo para ellos u otras personas. Sobre las novedades que tendrán los fuegos de artificios el presente año, el alcalde Marbera Castro no se pronunció, a pesar de los trascendidos que hablan de varias sorpresas.